Estoy en Crystal Waters Y anda nadando por ahí un ornitorrinco A platypus en inglés Ahí está ¿Se ven moverse? Ahí se metió ¡Hay dos! ¡Hay dos ornitorrincos! ¡Oh, qué sorpresa! Nunca había visto dos juntos O sea, sabía que había uno acá Que me había estado mirando Pero nunca pensé que habían dos Capaz que sean parejas Se escondió Ahí está Está mirando Vean cómo se da vuelta para mirar Es curioso Ahí veo la burbuja, eh Debe estar debajo Está nadando por ahí ¡Eh! Platypus, platypus Entenme que mi cámara no ve más zoom Ahí está Ahí está el otro Allá lejos Y ahí aparece de nuevo Sí, son dos Especial Especial Ay, está lejos aquí Se están alejando Bueno Bye bye platypus Ahí está, lejos Debo en moverse Y esto ya se está lejando también Bueno Bye bye platypus Amén